La Asociación de Rectores del municipio de Ocaña denunció públicamente que desde el miércoles algunos maestros vienen siendo víctimas de amenazas. El sector educativo manifiesta alta preocupación por las intimidaciones y algunos docentes temen por su vida. Directivos rechazan estas acciones y exigen que se excluya a los educadores de este tipo de situación. Primero nos combinaban efectivamente a que no se desarrollara el proceso educativo y luego fueron unas amenazas de tipo económico. Con el GAULA y con la anuencia del señor alcalde que nos ha colaborado se ha podido determinar qué posibilidad de estas amenazas es que provienen de las cárceles de Colombia. Esperamos que esto cese, que por favor no estemos incluidos dentro de este proceso de amenazas y que el sector estudiantil trabaja es por el desarrollo académico de todas las comunidades. El alcalde de Ocaña, Samir Casadiego y el secretario de Educación Municipal, Raúl Rolando Castro, lideraron en el Palacio Municipal una mesa de trabajo con los rectores de las diferentes instituciones educativas con el objetivo de analizar lo que ocurre a raíz del paro armado y también para resolver otras inquietudes relacionadas con la educación. En este momento estamos recibiendo esa información para empezar a actuar por parte de la institucionalidad. no vamos a permitir que se nos afecten a los niños en el recibo de ese derecho fundamental a la educación y estaremos muy pendientes de las decisiones que tomaremos, no solamente en el día de hoy, sino también de mañana y el día lunes, para proteger a nuestros niños y que no se les vulneren el derecho a la educación. La situación también fue expuesta a las autoridades policiales, quienes a través del GAULA iniciarán las labores investigativas que permitan determinar quiénes están realmente detrás de estas llamadas extorsivas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!